La amplia declaratoria en la Fiscalía de Campana, al igual que las causas CSJ 2605 del 2019, FSM 65812 del 2014, FSM 49857 del 2016, FSM 56398 del 2016, FSM 54294 del 2016, FSM 38000 del 2016 y CSJ 1698 del 2016, que prueban perseverancia frente al desmadre administrativo, legislativo y judicial implícito y explícito en las denuncias, que paso a paso buscan simplificar los senderos para sus tratamientos, haciendo foco en los temas criminales preambientales, respetando el orden de los cuatro denunciados del parágrafo segundo, artículo sexto, Ley General del Ambiente, definiendo lo que es un presupuesto mínimo. Las pronunciadas cotas más bajas de toda la planice intermarial están concentradas en el eje de la antigua salida del Luján hacia el noroeste por la vuelta del Hinojo, cuya última huella fue el llamado y olvidado Arroyo Comevacas. Lo que había sido un seno de salida tributaria estuarial entre cordones litorales, resultó deformado en su ancho generando las lagunas de Hortamendi, luchando sus advecciones por resolver el giro obligado por el avance del tario paranaense, que fue progradando hasta alcanzar los 180 grados. El suelo del acuicludo querandinense permaneció firme, fundando estos cimientos la suerte del cambio de dirección en unos aproximados 500 años, sin comprometer estas complicaciones de los sistemas superficiales a los suelos profundos. Esos cuidados de madre natura de nada sirvieron, pues en tan solo 30 años, empresarios, legislaturas y gobiernos destrozaron en miles de hectáreas todos los mantos protectores hasta descabezar el santuario Puelches. La generación de suelos para fundar barrios en estas deprimidas áreas, acometiendo concavas criminales, reconoce la aprobación de la legislatura provincial para el proyecto de Nordelta en 1990. En adición a estos crímenes hidrogeológicos, en los últimos 60 años, gran cantidad de obranzas fueron eliminando todos los brazos deltarios del sistema del Luján, hasta dejar una muestra tan pobre de su salida al estuario, que hace un par de años le cambiaron su nombre por el de Arroyo Correntino. La suma de estos crímenes hidrológicos e hidrogeológicos determinó que hoy el sistema del Luján no saque por superficie ni el 1% de sus caudales ordinarios al estuario. Todo marcha por el freático, pampeano y Puelches incluido. Crímenes irremediables, preambientales, cubiertos de silencio, que estas áreas cargan en suelos, aguas y subsuelos, sin ser denunciadas por nadie que se precie responsable, para ilustrar y ayudar a juzgar las aberraciones de los siervos de los negocios, la prensa, la política y los tres poderes que los protegen. El más reciente ejemplo se hace patente en la foto de los perfiles cavados a 15 metros en la obra de ensanche del canal Santa María presentado por la consultora Sermann a contrapelo de los 2 metros 50 propuestos en su plismo plan maestro cuatro años antes. Curzos de llanura como este del Luján no superan los 2 metros de profundidad promedio en su perfil transversal. Las mayores profundidades que exhiben estos gráficos es fruto de la limpieza de lechos con dragalinas que luego quedan depositadas en sus márgenes impidiendo la transferencia de las energías solares. Los 15 metros que están obrando de crímenes hidrogeológicos solo se justifican para generar rellenos en el nuevo negocio de la Corporación Puerto Madero y nada tiene que ver con el ensanche del inútil canal Santa María. Destruirán los mantos protectores del Santuario Puelches con la misma ligereza con que se aplican a prostituir sus vocaciones y lo harán con un crédito de la Corporación Andina de Fomento de 100 millones de dólares que pagan los contribuyentes provinciales para beneficio de los prostituidos. Sin embargo, y a pesar que no habré de tratar en esta oportunidad estas novedades, no me permiten olvidar el mayor crimen hidrológico de toda la historia argentina en Danza que vengo denunciando desde hace 10 años en Corte Suprema de Justicia de la Nación por causas D-173 del 2010 D-473 del 2012 CAF 21.455 del 2017 CAF 3739 del 2017 y CSJ 791 del 2018 No necesito demorarme en comentar la suma de faltas en el debido proceso ambiental para apuntar sus consecuencias infernales en los equilibrios de las dinámicas estuariales del sector que media entre el Emilio Mitre y las riberas urbanas que acabarán con los privilegios de la Reina del Plata para verlos transformados en miserias que por el silencio que las rodean vienen probando ser inconfesables